Y llegó el gran día, un voltien en sus carreras universitarias y aquí disponibles para todos los estudiantes, no solamente de esta localidad, sino de muchas localidades vecinas. Un sueño cumplido, Edith. Sí, tal cual. La verdad es que, bueno, se trabajó mucho para lograrlo, para llegar a este día. Y gracias al apoyo incondicional y unánime de la comuna lo pudimos terminar concretando esta carrera de fonaudiología aquí en Unbol, pero tal como lo decís, para el crecimiento de la zona y todos los alrededores. Por eso también nos acompañan los diferentes presidentes comunales, como para darle también la envergadura que este evento requiere. Cuando el doctor Wagner llega a la asociación civil para convocarnos a este nuevo emprendimiento, era ridículo no escucharlo y no sumarse a sus sueños, viéndolo a él con sus ochenta y pico de años, querer todavía seguir bregando por esta educación. Y un voltien en esas características donde la actitud de las personas hacen que sean emprendedoras, que lleven adelante y como desde el primer día la educación forma una parte principal de lo que es la comunidad como tal, por supuesto que nos sumamos a esto y nos pusimos movilizados a llevarlo adelante. Pero bueno, es público, es privado, porque la Universidad Católica es privada, nuestro instituto secundario también es privado, pero cuando el objetivo es claro, ahí vamos todos juntos. Vamos para adelante, Sandra. Y esto me parece, es un sueño cumplido, sin lugar a dudas, pero de acá se abre un camino muy largo por recorrer. Sí, 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 sobre todo que, bueno, esta es la primer corte que se abre y bueno, y queremos también el año que viene volver a abrir y queremos ver por otras carreras que tal vez a mitad de año lo vamos a lograr y el año que viene y los que van a venir es como que un abanico que se abre y bueno, estamos felices, felices y bueno, nuestro motor, yo creo que fue el doctor, como lo dice ella, que con sus 87 años no nos dejaba tranquilos y vamos, chicas, vamos, vamos. Y bueno, y entre todos tenemos una asociación civil muy linda, somos muy unidos y todos trabajamos con el mismo fin común, que es la educación. Me decían que quizás tenemos la posibilidad en un futuro de traer la carrera de medicina, que hay un bol. Sí, ese es el objetivo final de todo este comienzo, todavía la Universidad Católica no tiene medicina en la ciudad de Santa Fe, entonces lo que queremos lograr es tener como sede un bol para la carrera de medicina. Ese sería el objetivo, la meta que vislumbramos en el horizonte y que tras de ella vamos lentamente abriendo estos primeros caminos para lograrlo. Y tal como te decía Sandra, es objetivo y es primordial, todos trabajamos en esto, porque con todos los que te encuentres aquí, somos todos exalumnos de este Instituto Centenario y por lo tanto lo vivimos en carne propia, sabemos que lo que logramos poco o mucho en nuestras vidas es gracias a la educación que aquí nos dieron. Así que lo que podemos ir dando, brindando y colaborando para que esto siga creciendo es el objetivo final. Lo han soñado tanto, tanta gente y como vos bien decís, también es un desafío para nosotros, para el pueblo, para nuestra comuna, cuando se inaugura, se habilita una escuela primaria, una escuela secundaria, en una localidad, se está pensando en brindar educación a la gente local del pueblo. Pero cuando hablamos de una universidad, justamente está implícito en la palabra, se está abriendo el pueblo a muchísima gente que a partir de ahora va a empezar a venir y también es un desafío para nosotros de ser buenos anfitriones con quien elijan seguir una carrera universitaria aquí en Humboldt. Hoy la primera es fonodiología y es el primer paso, hay toda una etapa que hoy termina que es la de poder concretar esto y hoy arranca la otra etapa que es este camino que ojalá que sea fructífero con otras carreras como yo sé que la asociación civil viene trabajando con la Universidad Católica de Santa Fe. Trabajó muchísimo, sin lugar a dudas. Y uno de los aspectos importantes que creo que es para destacar es la importancia de que quienes llevan adelante el liderazgo, la coordinación política de una comuna, de una ciudad, siempre es importante tener el oído muy abierto, ¿no? Escuchar las voces de quienes trabajan en esta comunidad y eso me parece que eso se vio completamente reflejado en esto que es ahora una carrera universitaria aquí en Humboldt. Sí, por supuesto, yo les agradecía a ellos de haberme hecho partícipe desde el primer momento de esta inquietud de todos ellos porque entonces al ser partícipe uno se involucra más y en el momento necesario uno pudo poner el granito de arena necesario como para que esto se concrete. Así que, bueno, realmente destacar el trabajo de la asociación civil y de los líderes fundacionales de esta escuela centenario de Humboldt que usaron como trampolín los 100 años de la localidad para crear el primer secundario de nuestro pueblo y después nuevamente tomar impulso en los 150 años para llegar hoy a esta concreción. Hoy es un día donde uno es un privilegiado en poder acompañar este evento aquí en Humboldt con una decisión tan importante como es que carreras universitarias lleguen a la localidad de Humboldt y reconocer el trabajo del Instituto Centenario, de su asociación civil y de la Universidad Católica que apuesta, como decimos nosotros, al interior del interior y que tiene tanta riqueza para dar a través de la educación y de la posibilidad de igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes.